A todas aquellas que estáis día tras día, luchando por que esta campaña salga adelante. En un partido austero, sí, somos austeras, y es nuestra fuerza, porque ser austeros viene de una decisión que tomamos entre todas y que nos hace libres, y es una decisión que tiene que ver con que no nos financiamos con los bancos, con que no le debemos nada a nadie, con que no hay ningún empresario que haga que nos tiemblen las piernas. En esta ciudad, un día, un empresario, dueño de una grandísima cadena de supermercados que todos conocéis, llegó al ayuntamiento queriendo hacerse con un solar municipal, un solar de todos y todas, y él lo quería comprar. Todos nuestros socios de gobierno dijeron, sí, que se compre, y nosotros dijimos, no, el suelo público no se vende, el suelo público se excede. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Partido Socialista? ¿Qué hizo Compromís? Nos dejó solas, nos dejó solas delante de este empresario. ¿Y qué hicimos nosotras? Aguantamos, aguantamos presiones en los pasillos, aguantamos presiones en nuestros teléfonos, aguantamos presiones por todos los lados, en todos los programas deportivos de la ciudad. Nos pusieron a parir. ¿Y qué? El suelo ese es público y será público, no gracias a mí, gracias a vosotras. El Partido Socialista tiene deudas y puertas giratorias. Y Compromís, aunque se vista de fuerza del cambio, cuando llega la hora de la verdad, se le cae el disfraz. Y es el Partido Conservador, que todas sabemos que es, que ha sido siempre. ¿Por qué ese día a día tan duro? ¿Por qué esa persecución? ¿Por qué no tenemos periódicos a nuestra favor? ¿Por qué no tenemos empresas a nuestra favor? ¿Y por qué no tenemos bancos a nuestro favor? Porque queremos ser libres. Porque la única manera de apoyar al pueblo es ser libre. Y hay un montón de gente en las calles que sabe lo importante que es que estemos ahí. Que estemos ahí con fuerza y lo vamos a conseguir. Y le estamos dando la vuelta. Y llevamos cuatro años demostrando que sí que se puede. ¡Claro que se puede!